En la calle, de mercilita, sin rumbo, y en el lodo, si tú me dices, ve, lo hago todo. No detengas el momento, las simples decisiones, para mirar tu alma, corazón y corazón. No creeré contigo, ante cualquier dolor, lloraré contigo, lloraré contigo, será mi salvación, pero si tú me dices, ve, lo hago todo, y no se llena de tarde, en el cuento, en la calle, perdida, sin rumbo, y en el lodo, si tú me dices, ve, lo hago todo.